Bro, abre esto No me lo puedo creer ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Así que ahora os quedáis ahí ¡Ah! ¿Habéis? La rusa está en la cárcel ¡Arre, bro! ¡Sácame de aquí! Sí, lo sé ¡Sácame de aquí, bro! La cosa es que, tú, loco, como te vuelvas a acercar a mí ¡PRO NIÑO! ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Como te vuelvas a acercar a mi puta amigo, te reviento la cabeza ¡Una, no! ¡Sácame de aquí! ¡Que te calles la puta boca! Si no se calla va a abrir la puta policía Lo entiendes o no lo entiendes Lo entiendes, no me olvides Pero, Steve Pao esta zumbado Lo único que quieras es que todo el mundo se suscriba ahora Hemos encontrado un teléfono bruto Sí, debemos hacer el... Silencio y tranquilo No me olvides, no me olvides, no quieras mi almohada Te voy a matar Para, 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 para Ya, 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 qué está pasando aquí Tú, allá, venga Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta esto no lo puedo enseñar yo no quiero enseñar vale, escondete, escondete escondete, escondete para, déjalo déjalo, déjalo, él no hace nada ¿tienes cara de tener puntos normas? no, perdón ¿tien de las recas aquí? ¿te lo explicas? perdón, 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 perdón ¿qué se dice? perdón, arrodillate no me voy a arrodillar, arrodillate me voy a arrodillar, arrodillate me voy a arrodillar a ver como se llama tu amigo yo, no, él, joder me llamo Arta, me llamo Arta me llamo Arta, me llamo Arta, me llamo Arta ¿pero qué te costó ese nombre, tío? escúchame, pero lo que pasa es que él viene a sacarme de aquí porque yo no he hecho nada que no ha hecho nada, o sea, cero pero que no puede venir a sacarte de aquí, a ver, ¿quién pone las dos normas aquí? él o yo, él o yo ya está, no hagas nada, tú, que te quieres quieto ¿te has entendido? sí, he venido a poner ¿quién pone las dos normas aquí? he venido a poner, ya está, a hablar, yo tengo 17 17, tú te libras por esta vez ¿y tú? 18 18 claro, tú eres el cumpleañero, ¿eh? claro, que sigue lo mejor que lo sé, obviamente cuidado, 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 de atrás ya está, que no se mueva, joder tú quieto 17, ¿cómo has llegado hasta aquí? básicamente, se lo llevaron esta noche y yo vine aquí a visitar y tu compañero me ha dicho que puedo pasar perfectamente y puedo entrar vale, ¿pero qué coña haces aquí? no tendrías que estar en esta sala Pues yo que sé Si está casada de ayuntamiento, ¿me habéis entendido? Sí, señor González ¿Qué? ¿No tienes boca o qué? ¡Que si me has entendido! Sí No debería estar aquí Ya está, acá, cállate, 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 cállate Cállate ¿Y tú? ¡Perear, muerdas! No, 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 no voy a enseñar esto No voy a enseñar esto Quiero que absolutamente todo el mundo se suscribe Para sopear a Cristiano Ronaldo ¿Y tú? ¿Harta verdad? Sí ¡Fora! ¡Fora, coño! Vale, 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 vale Kiko, vale, vale Aprovechemos el momento Vale, tiene Qué, 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 tiene una bolsa de cosas Vale, tiene No me lo puedo creer La firma de Mark y su puta huella, joder Vale, eh, otra en teléfono Otra en interna Eh, ¿qué hay? ¿Eh? ¿A dónde está? ¿Dónde está? Pero me cago en la puta Vamos a ver, ¿qué haces aquí? Salgo yo, salgo yo Venga, sal Me cago en la leche, me cago en la puta, joder, me acaban de echarle de la altísima cárcel Menos mal que tenemos aquí al tito Fraga que me ha venido a grabar, la que se está liando aquí porque es que un policía me dice que pase, me deja solo y después viene el otro y ve que estoy hablando con mi amigo, que es que el policía me ha dado permiso para hablar con el, ¿cuál lo hace? Vigila, 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 que quieres, que quieres, que quieres, que te he escuchado ya venir, vigila, no intentes escapar más, después que si el psicópata este está en la prísima celda y es el que no para de liarla porque Ramit Attack no debería estar ahí y el que la lía es el psicópata este que no para de gritar, llamar policía, que de repente si está, que si de repente está llorando, que si de repente es que llega el policía y lo primero que hace el pavo es coger una maldita almohada y le empieza a pegar en qué cabeza cabe, eso es una persona que esté bien de la cabeza, eso no lo haría en la vida y ese pavo vemos que es imposible que esté bien de la jodida cabeza. ¿Usted ha traído la comida? No, no tenemos comida. Mira, si ni funciona el grifo, no tenemos ni agua, no va a nada, está todo roto. Tengo un grifo para el agua si quieres. Muy buena, señor guardia, muy buena. Pero la cosa es, querido que Attack ahora mismo tiene un móvil marronero que han conseguido de la cárcel, no tengo ni idea ni de dónde han sacado, si lo tenía el psicópata, si no lo tenía el psicópata, si no lo tenía el ataque, si no lo tenía, no entiendo el qué. Pero la cosa es que ahora se supone que me va a llamar con ese móvil, por lo cual lo único que tenemos que hacer es esperar esa llamada y punto pelota. Pero sacármela aquí, por favor, dejadme hablar con Arta, con mi abogado, con alguien. ¿Estás bien? Sí. ¿Pensas que estás bien? Sí. Uh, igual, te tengo que dar un par de palos, porque esto no es la sala de estar bien. Déjame salir de aquí, por favor, tío, te lo pido, tío. O lo has traído a la comida. Señor Guardia, me ha dicho que él me da su parte. No. Simplemente una llamada con un plan para sacar a Atac de la cárcel. Voy a ser claro y tajante. Vamos a sacarle de la cárcel 100%. En Rusia tenemos una frase que es básicamente, vela por tu amigo cuando ven en ellos por ti, que es básicamente, preocúpate y ellos se preocuparán por esto. Necesito sacar a Atac de la maldita cárcel. 100% tiene que salir de ahí. Ahora, señor García. Buenos días, señor García. Hay que salir de aquí lo más antes posible, tío. Por lo cual, lo único que necesitamos es que nos llame con el maldito móvil. Ese es súper raro. Escúchame, bro, hay que llamar a Arta. Con el teléfono este que tenemos. ¡Arta! ¿Qué? No, quédate, quédate. Hay que llamarle, que nos saque de aquí. Eres el único que puede sacarnos de aquí, ¿lo sabes? Pero mientras tanto, Mafiarusa, como sabéis, somos la familia casi más fuerte de YouTube con nuestro maldito logo, que es Vive al Máximo, así que todo el mundo ve en los comentarios para que os dé un corazón. Ya sabéis que se ha hecho bastante, bastante viral entre nosotros y entre toda España. El logo de Vive al Máximo. Pronto sacaremos merch, pronto sacaremos nuestro libro. O sea, que la comunidad se va a expandir muchísimo. Por lo cual, lo único que pido es que hagáis una cosa súper, pero que es súper fácil. Existe un botón así, rojito, ¿vale? Por lo cual, el botón rojo está sobrevalorado. No tiene que estar rojo. Tiene que estar gris. ¡Pum! 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 Hay que llamarle. Pasa que no me acuerdo de su número, tío. Hay que intentar llamarle, ¿vale? Pues es muy sencillo. Suscribiros al canal para uniros a la mafia rusa, a la familia de Vive al Máximo, porque las locuras que estamos haciendo en nuestro canal, todo el contenido, ya os digo yo que muy pocas personas, incluso ninguna, lo hace en España. Y bueno, yo pronto lo haré en Rusia. Le llamamos y no grites, no grites más. Vale, vale, vamos a llamarle. El caso es que estoy grabándolo el día 11 de noviembre y mi cumple es el 11 de enero, así que en dos meses, 100% estaré en el ejército ruso y ya os digo yo que los vídeos que se van a venir ahí son bastante exclusivos y no lo vais a ver en otro canal. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué dato? ¿Qué dato? ¿Attack? ¡Harta! ¿Tienes el móvil? Escúchame, tengo el teléfono este de la cárcel, estamos dentro. Vale, vale, ¿dónde estáis? ¿En la misma celda? Sí, estamos en la celda, la de aislamiento, creo que es... ¿Pero sigues estando con el psicópata ese? ¿Eres tú, chivato? Sí, pero que me está ayudando, me está ayudando a salir de aquí. Vale, escúchame, escúchame, necesitamos salir de ahí. La cosa es que la cerradura esa, yo tengo una llave, ¿vale? Yo tengo una llave. ¿En serio? Yo tengo una llave, pero la cosa es que las cerraduras de las celdas creo que son magnéticas, o sea que necesitamos una tarjeta. Es magnética, es magnética. Tráiganos una pizza margarita, por favor. ¿Cómo que pizza margarita? ¡Dile que se calle! Vale, necesitamos la llave magnética, pero claro, ¿cómo conseguimos la llave magnética? Bro, es muy sencillo, bro, el policía la tiene que robársela, vente aquí y se la intento robar. Vale, pero es que me acaban de echar de la comisadilla, hermano. Vale, escúchame, mira, hay que intentar, tienes que colarte de nuevo, sea como sea, porque a partir de aquí ya cuando estés dentro, el policía nada más se acerque a la cárcel, bro, se les tiro el pantalón y se la quito, bro. Sencillo, ya está. Voy a colarme sin que los policías me vean, explicamos el plan, lo hacemos y nos fugamos rápido, ¿vale? Perfecto, perfecto. Dale, 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 te cuelgo, te cuelgo. Tú haz como que no ha pasado nada, ¿vale? Ok, ok, ok. Vale, mafia rusa, tenemos que entrar otra vez a la cárcel. Vale, hay que colarnos, sí o sí, sea como sea. ¿Qué tal está en el lavado? ¿Qué tal está en el lavado? Vale, está, está aquí, está justo aquí, está justo aquí. Qué bonita, madre que me pasa. Suscribiros absolutamente todos. Para superar a Cristiano Ronaldo. He buscado otro traje de prisionero para mí. Está harta este. Me voy a meter con el otro chaval. ¿Qué? Me va a meter con el otro como me encuentre. Vale, vale, está justo detrás de esta puerta. Está justo detrás de esta puerta. No sé lo que está haciendo este pavo. Por favor, por favor, que está. Está harta, está harta, mi cabrón. ¿Cómo es eso? ¿Qué ha sido eso? Es normal. ¿Cómo que normal? Sí. Será harta, ¿no? Cuega. Se va para allá, se va para allá. Bien, hay que colarnos y robarle la llave que está justamente ahí detrás. Esa es nuestra prioridad. Hay que llegar hasta la celda para que me cuente el plan ataque. Eso es lo más importante ahora mismo. Para que me cuente el jodido plan. Se acabo de meter como en esa pequeña habitación. Pero la cosa es que si yo paso ahora mismo estoy muerto. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, what the fuck. Vale, aquí hay walkie-talkies, por favor. Que me dejen... No, están enganchados. Me cago en la... Dios mío, todas las cosas de un montonazo de presos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esas herramientas, muchas cosas así. Artículos prohibidos. Móvil, cuchillo, tabaco, pistola. Normal que esté prohibida. Ninchados, o sea, mirad, hay un maldito francotirador y todo. Cámaras, vale, están prohibidas las cámaras. Y yo estoy aquí con una cámara. No me lo creo. Son los putos móviles. Son el puto móvil que tiene acá. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha escapado de la celda? ¿Cómo? Martí, al aparato. No, no lo he visto. ¿No lo tienes localizado, Rodríguez? Creo que están hablando de mí. Creo que están hablando de mí. Claro, yo me revise cámaras. ¿Quién revise cámaras? Me cago en la puta. Ahí hay una puta cámara. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Necesito las llaves. Pero esto, esto no... Vale, voy a llevarme esto. Vale, hay que salir de aquí porque aquí hay una cámara arriba. Me cago en la puta. ¿Están ahí? Vale, cuidado que sale el poli. Vale, creo que va a ser... Sí, va a ser. Va a ir hacia ahí con la puta. Me cago en la puta. No, no, no. ¡Menuda manera me estoy quitando, eh! ¡Menuda manera me estoy quitando! ¡Me cago en Dios ya! Se me entiende tu cara al que... ¡Julie, realmente! Vale, perfecto, perfecto. Me colado. Por no haber hecho nada, es una confusión. Me colado, me colado. Me colado. Me colado. Bien, 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 bien. Simplemente me puedes decir... Está bien, policía. ...el motivo por el cual estoy aquí yo. Ya te lo han explicado varias veces el motivo. Perfecto. Joder, pues tenéis un mínimo de comprensión. ¡Judamente la cola! Perfecto, bien. Vale, ¿dónde está? Vale, aquí está ahora mismo el policía con ataque. Si viene hacia aquí, estoy muerto. Vale, aquí hay dos guardias de seguridad. No sé lo que está haciendo. Saludándose, haciéndose cosas. No entiendo. Aquí no me lo creo. Un pavo con una escopeta. ¿Qué cojones con la escopeta? ¿Me he contado? Oh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¡sai! ¡Pérate! Vale, ¿dónde está el policía? ¡Arta está entrando por la llave! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! Está, chavales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale, escúchame. O sea, esto es magnético, ¿verdad? Vale, vale. Pero es más sencillo. La única llave que tengo, mira, es esta. La única llave que tengo es esta. Esta no vale, esta no vale para nada. Esta es la de la puerta. ¿Esta qué es? Escúchame, esta es la de la puerta de fuera. Guárdala, guárdala, guárdala. ¿Eh? Vale, ¿qué hacemos? Te digo, te digo, el plan es muy sencillo. Necesitamos la tarjeta esta. Arta, Arta, escúchame. Tienes que entrar, sea como sea, la sala esa. Y hay una caja fuerte, ¿vale? Vale. Una caja fuerte. ¿Y qué? Dentro hay una llave para abrir esto. Se desbloqueará y conseguiremos salir. Vale, ¿pero dónde sacas la información? Me lo ha dicho él. Vale. Él lleva tiempo aquí, sabe todo, bro. Pero ¿cuánto tiempo llevas aquí? Mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes tú? 17 años. 17 años llevo yo. Cago en la boca, estás zumbado. Ni te acerques a él, ni te acerques a él. Porque cuando salgamos, tú estás muy bien. Escúchame, bro. Entra dentro, abre la caja fuerte, consigue la llave y vuelve. Pero que no te pide policía, porque si no lo sabes, te va a encerrar. Sí, sí, lo entiendo. Me he perdido por la puta cárcel, tío. ¿Dónde tú estás, bro? ¿Dónde tú estás, bro? ¡Vale! Vale, vale, vale. Estoy, estoy, estoy. Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Anda, escúchame. Ahora voy a encontrar otra sala que no es esa. Ahí no hay llave. Vale, pues veis a la sala esa y consigue la llave de la puerta. Voy a abrir la cuestión. Voy a dejar la puerta abierta esa y tú me vas gritando. Vale, vale, te voy guiando. ¡Tregame la tiza! Consigue la llave, consigue la llave. Voy, voy, voy. Necesitamos conseguir la llave, o sea. Esta, 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 esta sala no la he inspeccionado todavía. ¿Qué cojones es esto? Vale, no puedo dejar la puerta abierta. Hay una chaqueta súper rara. Libros, más cosas súper extrañas, más libros. Trapatos, o sea, trapatos. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ya sé, esto es el puto comisario. Este es el jodido comisario. Es decir, esta es la persona que se encarga de, tipo, investigar todas las cosas, ¿sabes? No como los policías que simplemente detienen. ¡Dios! ¡Tiene matrioshkas! ¡Tiene matrioshkas! Esto es el juguete típico de Rusia, ¿sabes? En plan, tú metes hasta aquí, así, y vas abriendo. Y pues cada vez, pues hay más, más, más y más. España, ciudades europeas, no, esto no necesito. No la necesito. Hay una llave. Hay una jodida llave que nos puede sacar para algo, pero no. Vale, más fotos no me lo puedo llegar a creer. Thompson, submachine, machine, o sea, esto es... ¡Oh, no! La Thompson. La típica Thompson de Alemania. O sea, esto es un arma alemán. Esto es alemán. Esto se usaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y aquí está. ¡Buah! Es que es enorme. La cárcel es enorme, o sea, es gigantesca. Vale, esto aquí es la sala que hay. Ronda mapa. Esto supongo que es, pues, como estaba antes la cárcel, no sé. Fijaros, esto también, o sea, un trozo de cosas. Las lavadoras, fijaros que están reventadas ya, las de ahí. ¿Y en esa sala que hay? Buah, qué hay más aquí. Me intermedía que si no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro lado. ¿No vamos a dejarlo para otro momento? No me lo creo. ¿Entra, penitencia de la acera? No me lo creo que esto puede ser el puto jefe. ¡Esto puede ser el puto jefe! ¡La tengo! Tengo la puerta jefe. Tengo la puerta jefe. Ya. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Hermanito! ¡Hermano! ¡Bro! ¿Quién quiere que hubiera visto el policía ahí dentro? ¡Bro! ¿Me tienes? Vale, vale, vale. ¡Sácanos de aquí, sácanos de aquí! ¡Bro, abre esto! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡Harta! ¡No, no! ¡Eto también harta! ¡No, él no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Ahora! ¡Tengo 17 años! ¡Por otros dos! ¡Pero que no puedes encerrarnos los dos! ¡Berejuda la polla! ¡En esta cárcel mandamos yo y mi compañero! ¡Qué entendido! ¡Súcheme! ¿Sabes qué es esto? ¡No! ¡No se han cerrado ahora mismo! ¡Es un boicot! ¡Sí, sí! ¡Y todo es su puta culpa! ¡No! ¿Por qué? Porque lleváis toda la mañana tocando los huevos Por eso Así que ahora Os quedáis aquí ¿Vale? O sea, o sea Me cago en la puta ¡Es que por tu culpa! Me cago en la puta Ahora estamos los tres Pero no podemos salir ¿Cómo salimos? Mira Júgamos un camino Me cago en tu madre ¡Cállate! ¡Aaah! Vamos a dejar esto por aquí Vamos a pensar en la solución Y en el siguiente vídeo 100% salimos de esto Así que lo tenéis abajo En la descripción ¡Aaah!